¿Qué es la palabra del Señor? 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 No tan santas, es decir, ofertas injustas, entonces aquí los apóstoles replican, hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hermanos. Queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental. Hay que buscar todos los medios, tenemos que llegar a través de todos los medios para que hagamos que la palabra del Señor, que los criterios y los valores de Dios puedan actuar en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.